Julio, la pegada, la estatura y el peso de tu hijo, ¿determinantes para el triunfo por knockout? No, 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 sobre todo va a ser la preparación. La preparación es la base de... es la base de que te da la victoria, mi Dios mío. Julio bien preparado, cuidado. Coincido contigo que Julio bien preparado es un peleador, extremadamente... ya se cuidaron todos los detalles, ya se habló con él, la disciplina, ¿cómo lo ves en estos momentos? Muy bien, gracias, muy motivado. Aquí no hay disciplinas, nada de eso, al contrario. Hoy en la mañana corrimos 50 minutos, todos los días preparándose a conciencia como si fuera el último día. Muy motivado, muy concentrado, muy concentrado. ¿Una pelea más difícil que la que tuvo con el Maravilla Martínez? Todos sabemos cómo se preparó Julio con el Maravilla Martínez, es una pelea, una preparación solamente muy mala. Solamente es el último round que tiró golpes, puso mal, pero esta pelea es totalmente diferente. Julio, muy amable, gracias.